El personal del Hospital Santa Fe y Clínicas Médicas Hospital Santa Fe fueron agasajados un año más con la tradicional cena navideña, gracias a los doctores y hermanos Celaya, quienes son los responsables de dar trabajo a muchas personas. Este es el agradecimiento por un año que culmina, primero en acciones gracias a nuestro Dios, a nuestro Creador y agarrar mucha fuerza e impulso para el próximo año, para que continuemos logrando las metas que nos proponemos, es un agasajo que como familia Santa Fe constantemente desarrollamos, aunque no tengamos fiesta, pero ahora es una forma de venir vestidos de una manera diferente, de disfrutar, de pasarla bien, de sentirnos bien, de haber trabajado con el objetivo que nos caracteriza. Que es trabajar por bien del paciente, de la salud, del área geográfica de influencia, tanto de Nueva Concepción, de Charatenango y del resto del país. Bueno, pues darle gracias a Dios por permitirnos estar celebrando nuevamente una fiesta navideña junto con nuestro personal, es como ya es tradición, como usted lo dice, que el Hospital Santa Fe, a través de nuestro director, doctor Gerardo Celaya, le da un reconocimiento a todos y a cada uno de nuestros recursos. Es un detalle pequeño para lo que ellos se merecen, pero va con mucho amor. Dejando a un lado sus uniformes, todos llegaron con la mejor vestimenta, para pasar una noche fuera de todo ambiente laboral y disfrutar de lo que se había preparado para ellos. Es un orgullo formar parte de la familia Santa Fe, ya que nosotros somos un personal bien unido, brindamos servicios de calidad, calidez y los esperamos en nuestro hospital Santa Fe. La verdad que me siento muy orgullosa de formar parte de esta familia, y todos estamos muy contentos por celebrar un año más, que estamos juntos, hemos podido lograr muchos obstáculos, hemos podido atender de la mejor manera a los pacientes, que es lo más importante para nosotros, y pues estamos muy felices de pertenecer a esta gran familia. La verdad que esperamos que todos sigamos trabajando de la mano. Los empleados se mostraron muy complacidos con la invitación y agradecieron de manera especial que su trabajo sea reconocido. Dar las gracias a Dios, así como también a los patrocinadores, los doctores Zelaya y a toda su familia, agradecerles por este lindo gesto que nos hacen a nosotros como parte de la familia. Lo conozco desde hace bastantes años, sé que es un profesional muy capaz, y pues siempre veo yo que es la calidad de su trabajo y lo buenas personas que son, pues me alegro mucho que estemos aquí compartiendo. En el evento también hubo música en vivo, baile, regalos y pastel como un estímulo por el arduo trabajo que desempeña el personal. Los doctores Zelaya también agradecen a todos sus pacientes la preferencia, pues junto a este grupo de empleados, el Hospital Santa Fe se ha convertido en el centro de salud más prestigioso de la zona norte de El Salvador. Informó para Sucesos del Norte, Atilio Urias.